bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estamos haciendo los desafíos de prestigio de la semana 3 base de batalla temporadas de fornite y estamos haciendo el reto de eliminar enemigos en oasis ostentoso o latifundio letal bueno pues aquí caímos cerca de latifundio y también cayó del lado de los enemigos recuerden que yo les recomiendo hacer estos retos en el modo de refriega ya que si van empezando en el juego o no son muy buenos todavía y apenas están mejorando pues les conviene hacer esto para no frustrarse y obtener pues las mejoras de los personajes lo siento hermano pero necesito bueno pues ahí está el primer candidato y pues nos llevó toda la partida vamos a iniciar otra para continuar con y Bien, bien, bien Ya solo nos queda uno Desafío terminado, amigos Bueno, amigos, pues con eso concluimos el desafío Nos vemos en un próximo video Mientras yo mato a este futbolista ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, futbolista! Bueno, ahora sí, amigos Nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!